Miren usted nomás, ahí va entrando el don pa' la casa Porque nuestro actor le pidió que entrara con él Pero ahora ojo, porque para andar metido donde no debía ¡SAS! ¡Le va a caer la policía! Agárrense, agárrense, agárrense Agárrense, agárrense Agárrense, agárrense Agárrense, agárrense Agárrense Pasa pa' allá, pasa pa' allá Pasa pa' allá, pasa pa' allá pues Caballero, disculpe que Caballero, ¿qué está haciendo usted aquí? Llamaron un taxi, por Dios Caballero, ¿cuánto qué? El muchacho este acaba de irse para allá No, 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 pero ¿quién lo llamó usted? Usted me está robando, señor Mire, por Diosito Mire, por Diosito Usted me está robando Un taxista cargó ahorita Y él me ubicó para acá Me dijo veíte venida, 701 Yo jamás pensé que fuera ladrón Señor, esto se iban a robar ustedes, ¿verdad? Esas dos cajas Ahí está Esto, ese es un robo, señor Yo soy el encargado ¿Pero es el taxista? Sí, pero yo soy el encargado Yo soy el encargado de la bodega Fíjese que el taxista se acaba de ir por Dios Como siempre va Como siempre, no señor Yo soy honrado Por Dios, se lo juro No, caballero Pero este Yo acabo de venir Este es un robo Este es un robo ¿Sabes qué es eso? ¿Vas a 10 años? Por Dios, yo no soy ladrón Se lo puedo jurar Porque él me dijo que estaba malo del brazo Por eso fue que yo entré a ayudarle No, pero sí Es una barbaridad ¿Por qué no vamos? Por Dios, señor Yo no soy ningún ladrón Vino uno, cargó Y se fue cargado Sí, házeme el favor De veras Este muchacho solo me dijo Mire Yo no puedo cargar Porque él anda su mano así Yo ni siquiera lo conozco ¿Cuánto tiene valorado lo que tiene aquí? Mira Yo ni siquiera lo conozco Mire todo lo que se iban a llevar Señor, zapatos nuevos Dios, qué barbaridad, hombre No, mire, mire, qué barbaridad Mire eso Por favor, aquí Con evidencia No, 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 ¿cómo? ¿Qué evidencia? Yo no quiero ¿Por qué son ustedes así? Aquí con evidencia No, ¿cómo? No, no, no No, 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 no No, 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 no No es que le falte el respeto ¿Pero cómo va a ser eso? Siquiera hace que quiere ser ladrón Yo soy más honrado que Con evidencia Yo soy honrado, señor Por eso le digo Mire, mire todo lo que se iban a llevar, caballero Mire, mire, la cadera No, papayito Yo no soy ladrón, señor Si soy ladrón Lo que pasa es que se está en la mira con cariño No, 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 no